Y yo así, consternada, buenos días, Paco, buenos días, señor Sol, que bueno, todavía no sale el sol, todavía está oscuro, pero lo que pasa es que ya es viernes, me da mucha felicidad, me da mucho gusto. Aquí hay una línea seca, Sammy, ¿qué es una línea seca? Ya se me olvidó. Son vientos, vientos arrachados que van de 60 a 80 kilómetros por hora, favoreciendo torbellinos tolvaneras en Chihuahua y en Coahuila. Además, vienen nublados y lluvia en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas. Vamos a tener en el resto del territorio nacional altas presiones, favoreciendo cielos más despejados. Prácticamente hasta el domingo estaría arribando un nuevo sistema frontal, el cual va a generar cambios en la frontera norte del país. Pero mientras vamos a platicar de las temperaturas y las condiciones de cielo, Paco, en un momentito más. Muy buenos días, son las 6 con 15 minutos. Buenos días a toda la gente linda que ya se despertó con nosotros y tenemos información muy puntual, porque, ven, es viernes y ya para el sábado y para el domingo las condiciones de ambiente frío se estarían modificando en el transcurso de la tarde. Lo que sí le quiero comentar es que sí va a llegar un sistema frontal, pero este lo tendríamos presente hasta el día domingo. Mientras tanto, nos vamos a quedar viernes, sábado y prácticamente domingo con una línea seca, favoreciendo torbellinos tolvaneras en los límites con Chihuahua, Coahuila y también Nuevo León. Canales de baja presión estarán presentes en Campeche, la frontera sur con Guatemala, y esto favorecerá nublados y actividad de algunas lluvias, lo mismo en Tabasco, mientras que estará bastante despejado territorio nacional las próximas 24 y 48 horas, con temperaturas en el norte y en el centro del país, zonas altas y zonas de montaña, entre los 0 y los 5 grados centígrados. Y en el transcurso de la tarde estaríamos hablando de temperaturas ya literalmente cálidas a calurosas, principalmente en zona de costa del Golfo y del Pacífico. Ahora, los termómetros en la frontera norte, noroeste y noreste. Monterrey en el noreste del país, 28 grados alcanza en el transcurso de la tarde, Chihuahua, capital 25, mínimas de nuevo, Monsillo en los 30, Mexicali 30 y Tijuana 19 grados centígrados. En Tijuana se siente el frío. Y lo que viene ya para el día domingo, San Luis Potosí alcanzará 24 grados mínimas de 5, cielos parcialmente nublados. Zacatecas llegará a 21, es una mañana de 6 grados, en Durango despertamos en 5, alcanzando 25 por la tarde, 30 grados Mazatlán, 30 grados La Paz, Baja California Sur, solecito y calorcito, muy agradable. En Puebla, que chula es Puebla, llegarán a 24 grados mínimas de 7, los cielos parcialmente nublados, nada más para que salga de casa bien abrigado. Acapulco, Guerrero, 31 grados, Morelia, esta mañana en 4 grados, y Vallarta también mantendrá una temperatura por la tarde de 30 grados centígrados promedio, es decir, calor. Tampico, Tamaulipas, un gran puerto que usted debe de visitar, máximas de 28 grados, mínimas de 20, cielos parcialmente nublados, continuamos con calorcito. Mientras que en Ciudad de México hay un contraste, es una mañana fría de 6 grados centígrados, una máxima de 23. No hay pronóstico de lluvia, en Querétaro un panorama similar, una máxima de 26, una mañana de 4 grados. Y en Guadalajara, Jalisco, serán 28 con 7 grados centígrados. Este despertar, Campeche mantiene 29 grados en el transcurso de la tarde, la Blanca Merida a los 30. Villahermosa te vas con los 30 grados centígrados, y Veracruz alcanzará 27 en el transcurso del día. Mientras que del lado del Pacífico, Tuxaú tiene Chiapas, llega a 30 grados, Oaxaca 27 con sol, y Cancún 28 ya sin lluvias. Roby, tienes muchísima información deportiva, empecemos con lo primero, con el Arsenal, con mi CR7. Vámonos contigo del otro lado del estudio. Muchas gracias, Paco. Muy buenos días. Es viernes, es fin de semana. ¿Qué van a hacer el día de hoy? Cuéntenme, platíquenme o invítenme, si es que usted gusta. Aquí tenemos una línea seca, en los límites con Chihuahua y Coahuila. Las líneas secas favorecen torbellinos, tolvaneras. El desarrollo de las mismas se presentará hoy y mañana. Además, hay nublados y celdas de tormenta en Coahuila, Nuevo León y en el norte de Tamaulipas, incluyendo partes del norte de Durango y Zacatecas. Esto va solamente el día de hoy a favorecer actividad de lluvia, se estaría disipando en el transcurso del fin de semana. ¿Por qué? Porque durante este viernes y sábado, las condiciones de cielo estarán más despejados y claramente las temperaturas van a aumentar en el transcurso de la tarde. Las mínimas van a seguir muy frías porque ya estamos a unos escasos días de iniciar el invierno. Pero vemos, por ejemplo, el resto del país que va a estar despejado hasta que el domingo llegue un nuevo sistema frontal. Temperaturas aquí en la Ciudad de México, capitalinos hermosos, que yo siempre le digo que a esta hora, casi casi las 7 con 10, es momento de que usted en sus manos tenga ya un café. Vamos a máximas de 23, mínimas de 7, los cielos parcialmente nublados, despejado el día de mañana y el domingo, máximas de 24 con mínimas de 10 grados centígrados. Agradable, cielos parcialmente nublados, nada más por la mañana. No se le olvide abrigarse muy bien. Temperaturas en Guadalajara, Jalisco, ¿cómo están? Hermosos, tapatíos, son 28 grados mínimas de 7. Viernes, sábado y domingo. Ayer tuvimos una calidad del aire muy mala, terrible, por arriba de los 100 puntos y meca. Hoy en calidad del aire mala y ya mañana tendríamos una calidad del aire buena. Es una recuperación importante para el fin de semana por allá. Monterrey, Nuevo León. Regios de mi corazón, gracias, gracias chicos. Regios de mi corazón, hermosos, máximas de 28, mínimas de 17. Mañana se nos va a 30 grados centígrados la temperatura, pero ¿qué cree que el domingo otra vez desciende a 26 grados? ¿Qué le dice a usted eso? Que llega un sistema frontal, mínimas de 19. Cancún, Quintana Roo, que mandamos miles de besitos. Quisiéramos también andar por allá con ustedes, descansando en playita. 20 grados esta mañana, 28 grados alcanzamos por la tarde, cielos parcialmente nublados, es decir, un excelente, excelente viernes. Para el sábado también bastante agradable y para el domingo llegan algunas nubes con lluvia. Paco, vámonos contigo. Del otro lado del estudio te tienes más información.